Subtitulado por Jnkoil Vale, vale Capito, tirando a guarda Nos cayeron o no? Están en la presidencia Están al lado, están al lado Voy para encima, voy para los al lado Nooo no puede ser Ey que paso los dos están muertos No, m**** Si, si sobrevive, Rony Bueno caigan rápido Rony es un mal abajo, se te tiraron Si, yo se, yo se Acá hay armas Esos manes que marica, donde están Están en prisión marica, pero aquí yo no tengo Pues si, dale Están en el techo Uy, casi tumbó uno marica Pero esos maricas están ahí en el techo, así que cuando los vayamos a rotar va a ser complicado porque nos están esperando O sea, para rotarle a ellos marica Si Te tiro uno ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Malparido Yo mato uno aquí y el que se tiro No Pero yo estoy subiendo Están ahí arriba en las escaleras campeándolos marica Vamos a entrar por debajo Vamos a entrar por debajo Vamos a entrar por debajo ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Yo estoy subiendo por el otro lado, marica por que marica me iba a dar la vuelta pero ese man que marica me fue a una pistola marica nos pega todo en la cabeza impresionante a tu madre se tuve están ahí Kibby todavía si ellos están ahí ellos están ahí están abajo mío ya están aquí Kibby ya van a salir ya van a salir vete para afuera los dos están encerrados vete para afuera vete para afuera el ticule plomera el hijo de puta ese para que sea serio me dice el hermano parejo jugado con una pistola jugado con una pistola creyéndose la montada el hijo de puta como vamos para armas marica y el hermano fue a entrar confiado el hijo de dios me lo pago no como esta arma uy me vio como así muy bien por eso uncomendado jay ven acá Andro Felipe y ese hijo de puta escandalo que es marica el p家 bajale bajale a eso porfa eye este que vea el micrófono no tiene no tiene filtro marica me hagelo y te mato seat.. Jajaja Mira chico, estamos a la izquierda Si No, voy a coger la AK Voy a coger la SBA Que le vamos a pegar marica No podemos andar como unos locos Amor entonces que es mi... Coge Vamos a entrar a lo de la gente a la presión Eh... ¿Qué te pongo aquí? ¿Qué te pongo aquí? Creo que eso me llama mi amor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué marca? Sí, ahí lo marco ya Voy con Chibi Está ahí quieto Se subió Uy me están apuntando, me están apuntando Me están apuntando, ojo, ojo, de atrás De atrás, de atrás, de atrás Están en las piedras Están detrás de las piedras Están detrás de las piedras El marica está aquí, el marica está aquí Muerto Y los de afuera Vamos a matarlos de afuera, son unos amigos Pero calma Sí Le voy a meter por el túnel por el otro lado Le voy a meter por el túnel por el otro lado Sí, sí, sí Oye, el perec de las huellitas es bueno, Marica Oye, el perec de las huellitas es bueno, Marica Ey, está atrás mío, está atrás mío No, lo maté con la granada Lo maté con la granada, con mi risa Lo maté con la granada, con mi risa Lo maté con la granada, con mi risa Voy a usar la HR-E para ver Es que subfusil están usando ustedes Yo la MTZ estoy lugando Ese, el subfusil cual chibi No se usó el subfusil Marica, la verdad es que de subfusil Todos pegan, Marica Yo ahorita estaba jugando con las armas Y está pegando bien Ahora volví a usar la La HR-M9 Porque, Marica, es que la HR-M9 Es que, Marica, la HR-M9 Tiene culo de buena vaina Que es que no tiene recoil, Marica O sea, disparar con ella es fácil Te pegaron chibi Saber que están en la barra No estoy apoyando Ahí el cojo No, ya tengo Me sirve No, ya, yo tengo Aquí Pipe, ven, ven, ven Ponde vas Verga, están los 3 arriba ¿Los vamos a subir o qué? Les tiro ataque a ellos Ya vienen para encima Ya vienen para encima Ya vienen para encima La buena Ya se los a juicio Tenemos uno a la izquierda Ya no se para Voy por el deliqueado, voy por la derecha Ey, por la derecha, por la derecha Ey, a la derecha tenemos uno A la derecha tenemos uno Quítate que no me vas a matar Eso, buena Ey, ven acá, Sebastián ¿Y tú por dónde les están entrando esos paredes verga? Que yo no te he visto pegar un tiro Chibi no está jugando, man ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y respeta Marica, ojo con el de la derecha Ojo con el de la derecha que está necio Pero vamos a entrar, eh Pero quiten las marcas, marica Es que yo no los veo, marica O sea, nada más Se me asoman en el cocote Los higüeputas Yo creo que se fueron, ¿no? Sí 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 Sí, ven de aquel lado Ahí viene pegando en la cabeza Vamos, 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 vamos Ya, listo No, no No, aquí se los pegaste en la cabeza toditos, marica No, no pelas tus tiros Salieron las 3 kills de headshot De ahí tienen que estar te baneando Ya la cuenta Tienen que estar... Tienen que estar... ¿Quién es el pain? ¿Dónde está hoy? Bueno, eh... Aquí estamos... Como mal posición ¿En dónde? Y aquí en esta casa también hay gente Se acabó el resurgimiento Hay un sniper Hay un sniper de factory Hay un sniper de factory ¡Ojo! Velo Velo allá Velo allá Velo allá Ahí están Nos están rotando por el paro también Yo cubro aquel paro Uy, me pegaron feo Los de la derecha Nos están carpeteando duro, marica Ojo que esos manecitos Se están pegando Los de la derecha Ya se tiro, ya se tiro Uy, ahí le... Ahí le... Ahí le tumbé las placas a uno Vamos, bajemos... Bajemos por dentro, bajemos por dentro Aquí voy a comprar... Voy a comprar UAV Voy a comprar UAV Acá arriba Aquí está B En factory tenemos gente En factory tenemos gente En factory tenemos gente En factory tenemos gente Compre máscara, ey, compre máscara Ey, yo tiro el primero UAV Yo... Tiro UAV Tiro UAV Ya lo tire Ya lo tire No lo tire No lo tire Yo tengo caja de munición Yo tengo caja de munición Yo tengo caja de munición Bueno, ahora que vamos... ¿Qué vamos a hacer? Andrés, Felipe, te vas a quedar, pilas, ellos están mandados porque no se mueven Ya, ya, ya ¿Cuándo cogemos? ¿Cuándo cogemos? De un solo para factory, ah, darica, lo tenemos en el techo A la derecha, a la derecha, a la derecha Mirense a la derecha Tengo uno aquí, tengo uno aquí Muerto uno Muerto el otro Ey, matenlo, matenlo Ya yo lo tumbé, marica, ya cálmate No, pero se te voy a matar a ese perro A lo mejor esa gente tiene la altura, marica, pero ¿dónde subimos? Yo tengo ataque, yo tengo ataque, pero ¿qué hacemos? Rápido Hay que subir, hay que subir, pero esa gente tiene la altura Ya yo tiro humo aquí Ya hay humo, hay humo Vente a ese humo Yo voy con verde Entremos aquí, entremos aquí Me apuntaron, ya me apuntaron Aquí, aquí, aquí Malpario me mató, hijo de puta ¡ allows the주 of the rage! Un pueblo ahora apuntando No, no, no No, Marika, se usó mal Lil remains bir crazy Estoy muriendo, Marika Espera que hay un Man Marika, se nuestros supporting Se nos entra otro agente Se nos sentó otra gente Se revivio Lo tienen ahí, lo tienen ahí Lento, lento Yo me revivo Ya le entraron Los tienen ahí Los tengo vida Compra, 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 rápido Mierda, que capo ¿Dónde caigo? No tengo smoke, no tengo, marica El smoke va a quedar arriba y se lo voy a marcar Está aquí, está aquí Están ahí arriba, esos más se tienen que tirar Yo le tiré ataque Ya tumbé uno con ataque No, no tumbaste, Dios Bien Yo tampoco, marica, ponte placa Ya uno ha muerto acá Me está apuntando, está abajo, está abajo Me tomó, me tomó está ahí Detrás del camión, detrás del camión, detrás del camión Bueno, muchachos Cuidadooos Verga, Sebastián Y tú te salvaste porque el man que entró se me cago Porque, o sea, ya yo iba sin vida Cuando estoy todo asustado, y un man yo salí corriendo Y un man, y él me salió a perseguir, por eso no te remato Porque ya los otros dos manes también venían para encima Usaré otro equipo Si, marica No, marica, no, yo me tomo Claro, marica, es que La revividad de ustedes también me salvó Porque yo aguanté arriba y el que hay un man que estaba abajo Y maté a ese huejuta El que tiene la altura No, buena Plomera, marica Era buena, esperense ahí que, que ya Ey, no, primera vez que ganamos una partida que nos toque salir de Factory Si se habían dado cuenta que nunca íbamos para ganar cuando nos encerramos ahí Si, es verdad O sea, la clave es reventar esa mierda smoke, marica Que la gente, y marica, ya había un man que me metió una plomera detrás del smoke Que yo ni siquiera sé cómo No, no, no No, no Ey, si cuando, cuando caímos del del del... Pero Del teleférico ese Eso está bien Solito me dejó Que, pa' que, pero la MTZ está plagando duro, duro, marica Yo soy, y pa' que me hace rico, y La MTZ, marica, pa' mí es el fusillo está tumbando más rápido, creo que tumbó más rápido que la SBA-45, o sea, el problema es que esta tiene menos recoil, por eso es que me gusta más. Ya la BP-50 se encuentra, pero sigue pegando, marica, la BP-50 sigue pegando, lo que es que ya no tumba tan rápido, pero sigue siendo. ¡Gracias!